¿Cómo veía Jalisco desde la Ciudad de México, desde Campeche? Pues en los últimos días pareciera que la efervescencia ha aumentado, ha subido el calor, principalmente en el partido de oposición, en el PAN. Esa confrontación que se da entre el gobernador y el dirigente del PAN, pues como que no es normal. En su experiencia, no sé si le haya tocado al gobernador, ha tenido responsabilidades importantes en el PRI nacional. ¿Cómo ve Jalisco esas complicaciones políticas que sufren los ciudadanos por un mal gobierno? Bueno, Jalisco es un estado sumamente importante del país, ustedes lo saben mejor que yo. En muchos lugares del mundo se puede identificar inclusive a México cuando se habla de Jalisco. Jalisco es un estado rico, es un estado con una gran cultura, con una gran personalidad y sin duda alguna por su número de habitantes, más de 7 millones, es un estado prioritario desde el punto de vista político-electoral. La situación de acción nacional en el estado de Jalisco no es muy diferente de lo que sucede a nivel nacional y en otros muchos estados. Es un partido en realidad que no estaba preparado para el gobierno, un partido que suple su oficio político por la improvisación, por las ocurrencias, que le ha costado muchísimo trabajo generar cuadros a nivel nacional y estatal, donde es gobierno no logra configurar sus propios gabinetes porque son extraordinarios para hacer oposición, pero muy malos para el gobierno. El mejor ejemplo de ello es el gabinete del presidente Fox y el gabinete del presidente Calderón, de un perfil muy bajo, con una poca calidad de especialistas en las secretarías. de tal manera que en Jalisco obviamente se hace un análisis muy crítico de lo que sucede en el gobierno del estado, pero es un fiel reflejo de lo que sucede en México. El país está asumido en un grave problema de carácter económico, de carácter social, de carácter político y cultural. Así que en realidad no me sorprende mucho lo que veo en este estado. Las condiciones políticas para el PRI evidentemente son muy favorables. El PRI podría volver a ser gobierno después de tres sexenios que Acción Nacional ha gobernado este estado. ¿Usted en ese sentido qué posibilidades siente de que regrese, de que los jaliscienses le den la oportunidad al PRI de que vuelva a ser gobierno? Bueno, pues las condiciones son favorables, el escenario se ve bien. Sin embargo, lo peor que podemos hacer es caer en una actitud triunfalista. Tenemos muchísimas cosas que hacer para vigorizar al partido. Tenemos que hacer mucho trabajo político, tanto en la estructura territorial como en la sectorial. Parece un comentario ligero, pero me parece que podemos expresar con toda claridad que si hacemos las cosas bien, que no es tan sencillo hacerlo así, vamos a ganar. Sin duda, no solamente Jalisco, la presidencia de la República, pero eso implica un gran reto político, trabajar vigorizando la unidad, fortaleciendo el trabajo entre los militantes y los activistas, consolidar el partido para entrar a un proceso de selección de candidatos que no nos divida, buscar que de manera democrática, verdaderamente, se postulen a los mejores hombres y mujeres de Jalisco para todos los puestos de elección popular que se van a llevar a cabo en julio del próximo año, pues eso no es una tarea sencilla de ninguna manera. Pocos partidos pueden transitar esos retos con éxito y sin fracturas, y eso es lo que nos proponemos hacer. El profesor Moreira me instruyó para que dinamicemos el trabajo del partido. Estamos conscientes en el Comité Nacional y su servidor de que encontramos un partido sólido, partimos de una base fuerte, pero es necesario vigorizar el paso, es necesario alentarnos más, motivarnos más, trabajar de una manera vigorosa para que realmente los dos propuestos centrales que tenemos, de ganar el país y ganar Jalisco, los concretemos en julio del 2012. Gracias por ver el video.